...de Nacional y te encuentras a una luchadora que ya conocen bien como las chicas indomables. Sí, hubo una equivocación entre Jarosito y yo porque realmente teníamos todo para llegar a la final de ello y que ese campeonato se quedara con las chicas indomables. Bueno, hubo una equivocación, ahora me voy a enfrentar a Reina Isis, voy con todo, voy al cien, no al cien, voy al mil porque me quiero convertir en doble monarca nacional. ¿Qué es lo que está pasando con las chicas indomables? La semana pasada también vimos que ahí tuvieron sus roces, terminan así la lucha, bien pudieron haber eliminado a Reina Isis, pero también este Tomaidaca pues creo que les afectó y no pudieron salir las dos con esa eliminatoria. Mira, el viernes pasado pues yo hacía mi debut con las infernales y siempre lo he dicho, las compañeras que me pongan y la esquina que me pongan voy a dar todo por ellas, no es la primera vez que enfrento a Jarosita y saben que nos vamos a dar con todo, como van vienen y pues los ánimos se calentan allá arriba y sí salió todo de control y esta vez bueno pues un error me lo que costó. Lluvia, ¿cómo preparar la lucha de la próxima semana? Porque para Reina Isis, enfrentar a las chicas indomables es un clásico, representa algo más que una lucha. Es una rival que conozco muy bien, nos ha retado junto con Silueta por los campeonatos nacionales, he tenido varios más relámpagos con ella, así que bueno pues la seguiré estudiando, me voy a preparar bien, voy a hacer pues otras estrategias, castigos nuevos y bueno voy a ir con todo porque realmente ese campeonato se tiene que quedar con las chicas indomables. Yo diría que sabes lo que es ser campeona universal, pero ¿qué sería ser doble campeona nacional? Pues para mí sería un orgullo, una satisfacción y pues te lo juro que voy a prepararme al 100, no voy a dejar de entrenar toda esta semana y este voy a acabar con Reina Isis. Hace falta dar el primer paso, llevarse ese campeonato, pero de llevártelo y si Jarochita levanta la mano para pedir una oportunidad, ¿te gustaría dárselo? Bueno, claro que sí, somos profesionales, digo es mi pareja y prefiero tenerla de mi lado que de rival, pero si alza la mano en caso de que yo me quede con ese campeonato, adelante. Lluvia, ¿qué tan difícil es en tan poco tiempo tener que, por ejemplo, alternar el debut con las infernales, ahora volver con las indomables, conflictos con Jarochita y ahora esta oportunidad de enfrentarte por el campeonato? O sea, en muy poco tiempo es como diferentes etapas en las que tienes que estar, diferentes facetas, ¿qué tan difícil es ir de una a otra? No se me hace difícil, digo soy profesional, estoy perforada para cualquier rato que me pongan, más que nada estoy muy feliz, la verdad, el sueño del profesor satánico sí es realidad y lo vuelvo a decir, quisiera que se repitiera y volver a estar en la esquina de las infernales, estar en contra de Jarochita no me agrada tanto la verdad, pero si así nos ponen en esquinas contrarias, yo voy a dar todo y ya se lo he dicho a ella, como van, vienen y nos damos con todo. ¿Y hoy entonces en caso de que se dieran las infernales de manera oficial, dejarías a las indomables? Ay, es una pregunta muy difícil porque tengo un compromiso con Jarochita, porque nos conocemos al cien, porque las dos formamos solamente una, creo que no ha habido pareja que nos destrone, hice tercia con las infernales, pero hubo algunos roces entre silueta y seusis, donde yo quedé en medio y por más que hablamos y les dije, pues a qué comportarnos como lo que somos profesionales, los roces ahí siguen, pero yo sí quiero así como volver a ser infernal. En algún momento Lluvia, Saneli comentó ahora que volvió que le gustaría formar parte de las chicas indomables, entonces ahora pues también esa es otra cuestión, ¿no? Sí, es lo que estábamos hablando, Saneli nos estaba hablando y Jarochita de broma dijo, pues quiere ser chica indomable cuando ya, ya ya se va con las infernales. Y creo que nos hemos acoplado bien las tres, Saneli pues también viene con todo, le echa muchas ganas y no sé qué va a pasar. Lluvia, la próxima semana te gustaría tener a Jarochita en tu esquina para apoyar. Claro que sí, esto fue un error, no lo hizo ella a propósito, la idea era quedarnos a la final y yo, fue un error, pero claro que sí, ella va a estar en mi esquina apoyando.